El problema es que Argentina tiene muchos problemas con sus arqueros por una especie de rara obstinación en que jueguen arqueros que no juegan quiero decir, está Romero que es un milagro que lleve, no sé, 8 años siendo un arquero titular de la selección argentina cuando para mi gusto nunca demostró que estuviera a la altura de ese puesto esos arqueros que no son malos pero que nunca te ganan un partido nunca te salvaron un partido las que más o menos se pueden agarrar las agarra y las que no se pueden agarrar no las agarra y eso es como la mediocridad de un arquero está bien que no hay otros aparentemente pero yo creo que deberían haber probado con otros en vez de mantenerlo ahí como infinitamente un tipo que nunca dio grandes sensaciones de seguridad ni nada el problema es que no está solo Romero hay otros dos y a los tres les pasa lo mismo son arqueros que no juegan o sea que están en equipos europeos donde no juegan y ahora apareció Armani que está jugando muy bien aunque sea en River y que tiene esa gran ventaja que juega todos los domingos y que está en un buen estado no solo físico sino también anímico para poder estar ahí aparentemente pero de todos modos el problema de la selección argentina va mucho más allá que el arquero quiero decir es como una crueldad no sé si creyera que hay un Dios diría que una crueldad de Dios que nos dio al mismo tiempo al mejor jugador de la historia y a una manga de troncos alrededor quiero decir por qué no consiguió darnos además de Messi tres o cuatro que más o menos le puedan seguir el ritmo no son buenos la mayoría de los jugadores argentinos no están a la altura si tú te fijas casi ninguno de ellos sería titular o es titular en un equipo bueno de primera línea europeo quiero decir los únicos están Notamendi, Agüero y ya Di María juega a veces no, a veces no y el resto están ahí, están muy abajo Higuaín que pobre tiene esta especie de desgracia con la selección argentina entonces lo del arquero es un problema pero como dicen los franceses es el hijo menor de mis preocupaciones la menor de las preocupaciones Gracias por ver el video